Para mí es un honor realmente poderlas presentar, pues ellas han significado mucho para todos nosotros a lo largo de sus reinados, llevando muy en alto la imagen del Perú. Ustedes van a poder comprobar que siguen siendo auténticas reinas. Con ustedes, las soberanas de la historia de Miss Perú. En primer lugar, Medalid Galino, Miss Perú 1960. Irma Vargas Fuller, Miss Perú 1961 y Presidenta de la Fundación Misses del Perú. Gladys Reina de Seminario, Miss Perú 1964 y Miss Objetivo Internacional. Magnolia Martínez, Miss Perú 1970 y Miss Amistad Universal. Olga Sumarán, Miss Perú 1978. Lizeth Ramis, Miss Perú 1980. Francesca Sasa, Miss Perú 1982. Silvana Ferrari, Miss Perú 1988 y Miss Asia Pacífico. Eliana Martínez, Miss Perú 1991. Paola Delepiani, Miss Perú 1995. Natalí Saco, Miss Perú 1996. Después de este gratísimo encuentro, los dejo con...